Cosa más bella que tú Eres tú en mi vida Como el show que brilla Eres mi universo Si tú supieras Cómo me vuelvo loco Cada vez que te toco Por comerte a besos Eres luz Eres mi tranquilidad Mi amor La mujer que le entrega Tu vida Calor regresa Porque sin ti Se está quedando Sin fuerza tu tractor Hoy Quiero decirte Que soñé que te besaba Desperté Estiré el brazo Y pena me dio Al saber que no es Estaba Te contemplaba Que a través que te miraba Te decía Gordita Es bella Porque me dejas Hoy sin lugar Y te pido Al ser once Ya quisiera Tenerte aquí Como ayer En los brazos Sentir la emoción De aquel El beso clásico Que marcó el comienzo Si te hice Recuerdo de eso Lo siento Lo que sé Que después Lo miramos Y nos abarramos En abrazos Yena Yena Y sigue esto Y dice Y dice Tú 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 deberías Conocerme Saber que existo Saber que pienso en ti Saber que no me he hecho morir Saber que me encuentro En el mismo lugar De siempre Que por siempre Y para siempre Te amaré infinitamente Tú eres La armadura De este guerrero La flor En el florero Para este rapero Sincero Estar en ti Como ayer Ser el único Y el primero Amaneció de nuevo Igual ¿Dónde estás? Que rabia me da Pero Más rabia me da No saber Dónde estás Hiciera Saber cuándo ¿Cómo y dónde Pasarás Por el mismo lugar Puedo decirte Que te necesito Para tu tranquilidad No andaré detrás de ti Pero sin ti Te lo juro Se me hace difícil Seguir Quisiera existir En cuerpo y alma Salir De esta tempestad Suna cursi Pero la verdad De tu mano A tu lado Quiero Volver a caminar Noche de luna llena Habitación oscura Y fría ¿Qué hombre Poderías pensar Que el mundo Se acabó Porque la mujer Que ama No está a tu lado Te confieso No dejo de pensar En ti Porque de ti Aún yo Vivo enamorado Nena Sigue esto Y dice así Mira Ya Haciendo rap Con melodía Con sentimiento puro Del corazón Dice Tú Tú Ya Yo No tengo motivos Para odiar Al contrario Tengo muchas razones Suficientes Para amarte El hecho Que no estés Tan mirado No quiere decir Que voy a morir O por amor Voy a matarme Sé que el dolor De mi pecho Es infinito Olvidarte No he podido Porque aún Te llevo En mi corazoncito Veo el universo Y busco Muchas formas Para esconderme Pero Cada vez Que lo intento Fracaso Porque te llevo Mis pensamientos Y como Te intenté De mi piel No sé Cuál es mi rumbo No sé Si reír o llorar No sé Si hay que salir A buscar O esperar La felicidad Por rato Siento que muero Que no me encuentro En vida Por rato Se me olvida Que mi nombre es Juan Y el otro es Carlos Será porque Me tomas yo un peligro Pero nunca me olvido De cancio Canto a mis apellidos Entonces Ahí es cuando fluyo Herencia negra Llevo Y de eso Siento orgullo Tal vez Me veas caminando Con la mirada Al suelo Será que voy pensando En el siguiente verso Imaginando Con un enlace En el play El próximo paso O pensando en ella Me dijeron Corre como Forrest Y si te cansas Para Respira y avanza Si te caes Levántate Que es normal Es un golpe Que la vida te da He llegado A creer Que vivo Para hacer rap Pero no es verdad Si supieran Cuando me entero Cuando me alegro Que mis panas En el barrio Fartiste escuchar Mis textos Que bacán Pero pena me da Cuando Me saludan Los hipóquitas Falsos Los mando al carajo Te paran Bola por posición Te demuestra Si saluda Si demuestras Inteligencia Y mejor No hablo De la apariencia Mientras tanto Mejor respiro Y le doy espacio Al coro Pero como no hay coro Yo sigo Si Espera Deja acordarme De otra letra Para seguir cantando Y mientras tanto Yo sigo improvisando Matías en la guitarra Luis ahí grabando Somos locos Que a las 4 de la mañana Seguimos cantando Tocando Haciendo música Desde Santiago de Chile Tal vez lo escuche En Ecuador En Francia Si lo saluda El pisco allá Lo saludo acá A la distancia Tu sabes como es esto Aquí está este negro Mira No pido acceso Simplemente me divierto Esta es mi pasión El break con música Aquí estamos Mira En Sudamérica Saluda a Europa Saluda a la mitad Del país Del mundo Ecuador Este negro Nunca se olvida Del primer color Del amarillo De la bandera Bueno Yo sigo Ahora sigo Airovio Y regreso Mira Un tema de esos Que los escribí Cuando amanezco Con rabia Los unirigo Deja acordarme Suave Deja acordarme Para poder cantarte Porque revisar Ya no puedo Entonces digo Si Hoy Hoy Amanecí con rabia No quiero que me escuchen No quiero que me digan nada Pero Estiré un par De riñas Concha Su madre Me fui a volar No quiero que me escuchen No quiero que me escuchen